En este momento nos encontramos en la institución educativa Claro y Agordar. Nosotros somos del Técnico Mantenimiento de Equipos Automatizados y tenemos un convenio con el SENA. En este momento les vamos a presentar un proyecto que se llama Instituto de Control de Temperatura. Está conformado porque nos han de Chica, Leonardo, Romero y Víctora Tobar Cardoso. Mi compañero Leonardo les va a explicar el funcionamiento. El controlador de temperatura sirve para lo que son galpones, para mantener los pollos en una temperatura controlada. Sirve para habitaciones también si queremos y para utilizarlo en invernaderos. Para mantener una temperatura también controlada en los invernaderos. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento de este circuito. El controlador de temperatura, aquí como lo podemos observar, tenemos la parte digital y la parte potencia. La parte potencia. Aquí como lo podemos observar en la pantalla LCD, tenemos menos 24 grados. Y entonces tenemos... Bueno, aquí como lo podemos observar, aquí tenemos 24 grados. Entonces tenemos el dispositivo de calentar que está encendido. Así como lo podemos observar, así como lo podemos observar, tiene la parte del calentador y la parte del ventilador. Bueno, aquí le vamos a aplicar calor para observar. Ahí se apagó el calentador y entonces le estamos aplicando calor. Pero ahí como lo podemos observar, va subiendo los números. Entonces, va subiendo el calentador y entonces... No, 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 no. Encendió el dispositivo del ventilador para desfriar. Porque aquí le aplicamos calor en el sensor. Y entonces no hay que no. Entonces vamos a poner ventilador acá para que quede el sensor. Ahí se va disminuyendo la temperatura Porque lo tenemos controla Una temperatura máxima y mínima La máxima lo tenemos a 30 grados Y la mínima a 24 grados Bueno aquí como lo podemos observar Cuando está al rango de 30 a 25 grados No están prendidos ninguno de los dos dispositivos Y entonces tenemos una temperatura controlada Y entonces acá adentro Este proyecto consta el siguiente elemento Un PIC 16F87A Un PIC 16F87A Un integrado LM324 Un cristal Dos pico faradio Cuatro resistencias Dos contesiómetros Y aquí en la parte de potencia Dos triag Dos otro coplador y cuatro resistencias Que es para controlar los dispositivos acá Que vienen de alto voltaje Ya Como ustedes se pudieron dar cuenta En conclusión Esto es un circuito con una temperatura programable Esto funciona cuando la temperatura está muy alta Entonces automáticamente el ventilador se activa Y si en ese momento queremos que la temperatura esté un poco baja O el ambiente esté fresco Entonces automáticamente se activará el bombillo Gracias 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 Gracias